Música 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 Joder, Dios Música Música ¿Qué es? Música 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 bienvenidos a un novio más en mi canal aquí en youtube estamos de regreso de darle un vuelo si quiere que yo suba más vio al canal y hasta que la familia le estoy sorteando un un vaso y una gorra y si y si quiere llevarse estos dos previos que de aquí la este vaso que lo traen en colombia y esta y esta gorra y si usted será que le lleva primero lo tiene que hacer es estar suscrito en este canal y también y también darle like al vídeo y también no vienes de compartir vídeo son damas son esos y familia discúlpame vamos a ir disfrutando vamos a seguir disfrutando por vídeo para la familia ahora no estoy aquí en misa aquí en mi casa y mucho un ruido a un ruido escucho un ruido escucho un ruido allá en mi en mi en mi cuarto no todo ya elevar con tranquilito ayer la cama de apareció que me en mi propio humano que todavía fuera de balcón y ahora y ahora apareció a ver al zombi al asesino vamos a ver que no 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 Y ahora, vamos a ver con fotos. ¿Qué quieres zombie? Yo, yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿Por qué tú llegaste? ¿Por qué apareciste de nuevo aquí? En mi casa, en mi propiedad. ¿Por qué hiciste esto? Familia, me voy a cortar. Si quieres que le corte la cabeza a este zombie. ¡Asesino! ¡Asesino! A este. Si quieres que le corte la cabeza a este zombie. Yo no sé nada. Vamos para acá y vamos a conseguir una vez para acabar con esto. Vale, familia. Vale, familia. Yo creo que el zombie ha vuelto con mucho más, con mucho más poder, poderes y con fuerza. Se está moviendo, se está moviendo. Todo lo que tiene vida es el zombie. Ese zombie no. Pero no. Que yo, que yo, que yo he creado una, una arma secreta. Pero, familia llegó el momento, porque voy a cortar la cabeza al zombie. Aquí está. Esta va a ser mi primera cabeza Mírenlo, mírenlo ahí Familia, mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí al costado Vamos a cortarle la cabeza Con esto no se va a escapar Con esto no se va a escapar Con esto no se va a escapar Vamos a conseguir Esto no se va a escapar, papito Tú y yo vamos a poder vivito Todavía no, todavía no Espérate, espérate Esto me va a caer a la cabeza No, ya sé cómo te va a hacer A mí no me venga Familia Lo tenemos aquí acostado al zombie Le voy a cortar la cabeza El pelo ya para acabar con este zombie Y no tiene el pie Yo le corté también el pie Que no se pare Familia Le voy a cortar la cabeza Pero ya Todo el mundo Deje su like Y suscríbase Con este zombie No se va a escapar Probable familia he conseguido cortar la cabeza he conseguido cortar esta cabeza escúchate, nunca he estado metido con mi familia y conmigo más, nada menos escúchate cabeza y ahora esta cabeza va a ser mi conexión a partir de ahora escúchate ahí está la cabeza mira, ahí está la cabeza he conseguido cortar he conseguido cortar hola amigo, su cuerpo está aquí mi listo todo es sangrentado no lo puedo grabar no lo puedo grabar hola amigo, que tanto es sangrentado a lo menos YouTube lo va a ver y me lo va a censurar pero no me lo va a censurar que le guste la cabeza listo ahora vamos vamos a comer mi mi poderosa alma anti-zombie ahí está la cabeza del zombie ahí está ahí está ese zombie familia hasta que ha sido el video de hoy si le ha gustado like darle like suscríbase para más videos como este y familia el día a lobo también le voy a soltar otro capítulo más del zombie si lo creen like suscríbase ahí lo vemos en el próximo video adiós adiós adiós